Buenas tardes mis hermanos y hermanas del circuito catedral. En esta oportunidad queremos extenderle una cariñosa invitación a ustedes para este día sábado a las 20 horas a un hermoso servicio de oración que tiene por título que no te falte la fe donde podremos en oración presentarnos en la presencia de dios por todo este proceso que estamos viviendo de elección de nuestras autoridades va a ser un servicio de adoración a dios el cual usted lo podrá ver a través de las redes sociales en directo vamos a estar transmitiendo desde nuestra catedral recuerde usted este sábado a las 20 horas este precioso servicio de oración denominado que la fe no te falte le hacemos esta invitación en el nombre del señor dios de vale guarde dios de paz les bendiga